Dinámico. Información, historia, cultura, deportes. Porque el tiempo es dinámico. Amigos, bienvenidos a otro encuentro en La Pulpería. Hoy, nuevamente, visitamos a la ciudad de Yaguarón con el objetivo de llegar hasta el Instituto Histórico y Geográfico, otro espacio donde se atesora la historia de esa ciudad, de la región e inclusive de nuestro Río Branco. Allí pudimos encontrar materiales históricos, fotografías y una importante biblioteca que guardan libros y periódicos que datan desde 1855. Wagner, muchas gracias por recibirnos aquí en el Instituto Histórico de Yaguarón, Instituto Histórico y Geográfico de Yaguarón. Muchas gracias por abrirnos las puertas para traer la pulpería hasta aquí. Cierto, es nosotros que agradecemos la oportunidad de poder divulgar el Instituto, esta casa que guarda la historia y la memoria de nuestra gente y de nuestra tierra. Antes, me gustaría presentar. Soy Wagner Pacheco de Santos, natural de Yaguarón. Exerco mis funciones laborativas como oficial de exército, en la Sessión de Relações Públicas, que facilita un poco el contacto con el público en general. Estoy en el Instituto Histórico desde 2001. En 2001, ingresé aquí como miembro efectivo y me mantengo hasta hoy. Fui tres veces presidente de esta nobre entidad y actualmente soy vicepresidente del Instituto. El Instituto fue mentalizado, vamos decir así, la idea de crear un instituto surgió en 1964, cuando llegó aquí en Yaguarón un señor llamado Ruy Antonio Silva Costa. Él vino a exercer la función de consul brasileño en Río Branco y se estableció aquí, constituyó familia aquí, y aquí permaneció el resto de su vida. Entonces, en 1964, él ya tenía vislumbrado alguna cosa para ser ejecutado en Yaguarón, visto que él ya tenía visto en otras ciudades un porte igual o mayor que Yaguarón, y ya dispuso de este tipo de establecimiento para guardar justamente la memoria y la historia de la localidad. Entonces, cuando el señor Ruy Antonio Silva Costa llegó en Yaguarón, él escribió una carta, después de conversar con algunos simpatizantes de esta idea, él hizo algunas reuniones, y durante dos años él ficou mentalizando a colocar en práctica esta idea, junto con el señor Almir de Lima Piúma, que era un gran incentivador de la cultura, de la historia, de la ciudad, y el señor Léo Santos Brun, que también era un escritor, escribía crónicas relacionadas a los gaúchos, al tradicionalismo, y tenía un pseudónimo que era Santos o Tropeiro. Entonces, los tres se reunieron juntamente con otras personas y fueron amadureciendo esta idea. Hasta que en 3 de junio de 1966, él escribió una carta para el entonces prefeito municipal, Rubens Goncalves Marques, expondo esta idea y diciendo que algunos municipios ya dispuso de un establecimiento similar y tal, y Yaguarón, con la rica historia que tenía y con los vultos ilustres que aquí existieron, que también tenía justos. La comunidad merecía un local donde pudiese armazenar todo este manancial de conocimiento y de historia. Y la idea fue muy bien recibida por el señor prefeito. De inmediato, él ya abrazó la causa, vamos decir así. Y 33 días después, en el día 6 de julio de 1966, él mandó un documento para la Cámara de Vereadores, un proyecto para que sea, que sea colocado en pauta para ser votado. Y luego en seguida, en cuestión de tres meses después, la Cámara de Vereadores ya tenía aprovado la ciencia del Instituto Histórico Geográfico de Yaguarón. Só que entre la ciencia y la efectiva, la fundación en sí, el prédio constituido, llevó un tiempo. Y eso se dio en 23 de novembro de 1966, en el mismo año, cuando fue inaugurado el Instituto Histórico Geográfico de Yaguarón. El ato solene se dio en un prédio de la prefeitura, en la beira del río, en la calle 20 de setembro, número 348. Era un prédio pequeño. Y las instalaciones, las primeras instalaciones ocupadas por el Instituto, fueron en el Círculo Operario, en una sala que fue disponible para que el Instituto se instalase allí. Pero, de inmediato, ya se percebeu que allí sería un local inadecuado, visto que la gama de material que estaba siendo doado, estaba siendo recolhido, colhido, en la ciudad era bastante grande y la expectativa de que estas doaciones aumentasen aún más. Entonces, luego en seguida ya se percebeu que no sería posible manté-lo en aquel local. Entonces, pasó-se para el prédio donde ocurrió el ato inaugural, en la beira del río. Y la permaneció hasta 1973, cuando entonces pasó a ocupar estas instalaciones aquí. Entonces, aquí yo gustaría hacer un paréntesis, porque estas instalaciones perteneceran al Partido Libertador, que fue fundado en la década de 20. El gran líder del partido fue el Assis Brasil y Raúl Pila, que fundaron a nivel nacional. Y se estableció aquí en la década de 50, aquí en el municipio de Jaguarón. Y aquí fue hecho, entonces, una coleta de verbas y materiales. La doación del terreno fue hecho por el señor Mário Bretanha, que doó el local para ser erguido, entonces, el prédio. Entonces, se fundó el Partido Libertador y se construyó este prédio para ser la sede del partido. Como, de hecho, existe hasta hoy, en la frente del prédio, un mastro y el símbolo del partido y el nombre en encima. Só que, con el advento del movimiento democrático de 1964, con la Revolución de 1964, fue instituido, en 1965, el acto institucional número 2, que extinguió los partidos. Y existía un temor muy grande que los partidos tuvieran sus patrimonios incorporados al patrimonio de la Unión y perderían los prédios. Entonces, como forma de driblar esta posibilidad, se creó, entonces, una entidad ficticia. La Sociedad Cultural Jerónimo Graciliano de Sousa fue un prefeito aquí en Jaguarón entre 1947 y 1951. Y se creó, entonces, esta entidad para disfarcer. Entonces, se creó una entidad que, de hecho, no existía, en práctica no existía, existía solo de fato, para salvar el prédio, para no ocorrer la perda del patrimonio. Y, en 1973, fue hecho un acuerdo entre el Partido Libertador y la Sociedad de Graciliano de Sousa, y el Instituto Histórico que pasó a ocupar estas dependencias y permanece hasta los días de hoy. En 2013, más o menos en 2013, se creó el último integrante de esta asociación. Entonces, nuestro confrade Eduardo Álvaro de Sousa Soares, graciosamente entró con un proceso de uso capión en la justicia. El tramitó durante seis años aproximadamente. Después fue dado un veredicto y acabamos conquistando este prédio. Entonces, el prédio pasó, efectivamente, a pertencer al Instituto. Y, de aquí para frente, nada mudará. Estando aquí, el Instituto viene se desarrollando a lo largo del tiempo. Tenemos socios efectivos, que son aquellos que se reúnen todas las semanas para deliberar sobre varios asuntos, todos ellos correlacionados a Jaguarão, a Historia e a Geografía. Tenemos socios honorarios, que son aquellas personas que colaboraron de alguna forma y son merecedoras de tener un título, vamos decir, de socios honorarios del Instituto Histórico. Y tenemos socios colaboradores. Porque el Instituto Histórico es una entidad privada, aunque haya sido constituido por ley, después hubo una troca en el sistema de existencia del Instituto y pasó a ser una entidad independiente. No tiene vínculo con el gobierno, no tiene vínculo con ninguna otra entidad. La única cosa que el Poder Público nos auxilia es la ciencia de la funcionaria, que trabaja aquí, que recepciona las personas, que mostra el ambiente, que conserva el ambiente. Y también la Cámara Municipal de Vereadores, que patrocinan nuestros cadernos jaguarenses, que luego en seguida voy a mencionar, voy a hablar. Y tenemos también los socios colaboradores, que hacen la colaboración de una verba mensal, una mensalidad, con el intuito de propiciar una renda para nosotros, porque vivimos apenas esto. Son las mensalidades de los socios efectivos, que son $20, y los socios colaboradores, que son un poco menos. Se necesita para mantener todo. Sí, claro. Tanto el prédio como el material. Claro, cualquier cosa que ocurra aquí, que tenga que ser refeito, feito, construído, cualquier alteración que hubiera aquí en nuestro prédio, en nuestras instalaciones, requer dinero. Y este dinero viene de estas fuentes. Cuando fue creado el instituto, su primer estatuto ya preconizaba que existiera una revista. La denomación que está en el estatuto es revista. Só que en 1966 fue producida la primera revista, que denominamos de cadernos jaguarens, en 1990. 24 años después. Fue la edición número 1. Después, en 1998, el número 2. En 2006, el número 3. En 2009, el número 4. Y a partir de ahí, conseguimos mantener una regularidad, de modo que siempre a directoría, que es composta por dos años, un bienio para cada directoría, pudiese, pelo menos, publicar uno. Algunas conseguiram publicar dos, uno en cada año. Y ahí, mantenemos esa regularidad que fue interrumpida por la pandemia. En los últimos dos años, aquel que ocurrió la pandemia, y, infelizmente, no pudimos publicar nada porque nada funcionaba dentro de una normalidad que permitisse eso. También, en el estatuto, preconizaba que el instituto tuviese, vamos llamarles de departamentos, o sesión, que serían ellas, el museo, que es el espacio que estamos aquí, la biblioteca, donde serían armazenados los libros, todas las obras literarias que dispomos y que ganamos y que recibimos, y el sernen del instituto, que es el arquivo histórico, donde están todos los documentos, fotografías, una infinidad de documentos y material, un manancial increíble que cuenta toda la historia de Jaguarón. Para tener una idea, tenemos los jornais publicados desde 1855 hasta hoy. Todos los jornais que fueron publicados en Jaguarón es un acervo mayor que el Instituto Histórico de Pelotas, por ejemplo, que tiene menos que eso. Entonces, en estos jornais encontramos, literalmente, la historia de la localidad, de Jaguarón. Todo. Todo tiene allí. Prova de esto que estoy hablando, que es el principal sector del instituto, es que varios libros, varias obras literarias, varios trabajos universitarios aquí de Unipampa, los estudiantes aquí de Unipampa, hacen uso de este material que dispomos aquí. Y, hablando en Unipampa, nos hicimos un acuerdo, un termo de acuerdo, que permitió que a Unipampa adquirisse un escáner planetario. Entonces, este equipamiento permitió, pasó a permitir que todos nuestros documentos existentes aquí en el arquivo pudiesen ser escaneados. Entonces, aquellos jornais de proporciones grandes, que antigamente las folhas eran enormes, pueden ser abiertos y el escáner capta a imagen como un todo. Y eso fue hecho un link, a través del trabajo ejecutado por nuestro confrade, que es el confrade que es Alexandre de Santos Villas Boas, que es profesor de Unipampa, y es el confrade del instituto. Entonces, él trae la equipo de alumnos de él, crea un proyecto, los alumnos ejecutan el trabajo y sirven de aprimoramiento estudantil, contraponto para ellos, vamos decir así, y, en contrapartida, prestan este servicio no para el instituto, porque el instituto apenas es el guardián de esto. En realidad, están prestando un servicio para la comunidad. Para ayudar al instituto a conservar. Exactamente, porque los originais fican preservados. Exactamente. Y ahí fue creado un link, en el sitio de Unipampa, y, a través de este link, la persona accede allí, y está disponible todos los jornais que están armazenados aquí en el instituto histórico. Y a partir de entonces, los alumnos que van a hacer uso, todos los pesquisadores que van a hacer uso de este material, no necesitan más manusearlos, van directamente al digital que está disponible en el sitio de Unipampa. Entonces, este es un trabajo excepcional. Así que las personas que quieran visitar aquí el instituto histórico, ellos se van a encontrar con el material histórico que nos está rodeando, ¿verdad? Y además, entrando en ese link, ellos van a conseguir saber y pesquisar sobre historias y lo que hay de documentación, ¿verdad?, de cada instituto. Sí, sí, es un trabajo que viene siendo realizado paulatinamente, no está concluido aún. Entonces, la primera fase fueron los jornais. La idea ahora es que se hace esto con documentos, con fotografías, inclusive vamos aproveitar a experiencia y el conocimiento de algunos confrades aquí, que son más antiguos, porque no podemos identificar quién están las fotos, muchas veces. Si la persona es conocida, en el ámbito regional o nacional, se identifica, pero aquellos que están junto con la persona, muchas veces no se sabe quién es. Entonces, tenemos que adecuar una forma de identificar aquellas personas, para que en el futuro se saiba quiénes son. Es un trabajo minucioso y demorado. Pero está siendo hecho. El trabajo sigue, pero es lento, pero justamente es lento con el propósito de hacer bien hecho. Demanda tiempo por eso. ¿Ustedes seguían recibiendo, por ejemplo, si alguna persona quiere traer material o libro? Sí, sí. ¿Recebens? No problema. Muitas veces no tenemos como expor de inmediato, pero acabamos encontrando... Pelo que dan los archivos... Sí, sí, sí. siempre tenemos esperanza de que un día nuestro espacio va a ser remodelado y vamos a tener condiciones de aprimorarlo de poder expor más cosas y poder armazenar más obras literarias en nuestra biblioteca que también ya está dotada, pero nunca nos dice no si quieren dejar aquí y vamos a esperanza de que un día va a poder ser adecuadamente expuesto y es una gran responsabilidad de pagar los materiales de familias de la zona sin duda, es una responsabilidad pero al mismo tiempo que es una responsabilidad para muchas familias yo siempre costumo decir que hasta la tercera quarta generación no máximo se tiene un vínculo entonces el bisavó pocas personas tienen conocimiento del bisavó de los avós mucha gente, de los padres certamente pero a partir de la quinta generación ya no se tiene más el vínculo entonces aquellos utensilios aquellos bens se pierden no existe más interés en mantener el valor familiar exactamente entonces el local adecuado para que se armazene eso es aquí es aquí entonces esto aquí se torna una salvaguarda para este bien una salvaguarda entonces como dije estos tres departamentos aquí en el instituto tienen nomes entonces aquí es el nuestro Museo Alfredo Varela que fue un ilustre jaguarense él es autor él fue diplomata él fue casado con la hermana del presidente Marechal Hermes da Fonseca fue el octavo presidente de la República fue casado con la hermana de ella entonces él trabajó en las embajadas del Japón de España de Italia de Portugal y él fue escritor también era jurista y fue escritor y la obra literaria a respecto de la Revolución Farroupilha la mayor en la cual todos se baseen para escribir alguna cosa relacionada al periodo de la Revolución Farroupilha es de autoria de él y él es muy poco conocido por los jaguarense por los conterranos inclusive en 1906 hubo una disputa para la presidencia de la República una elección y en aquella época no era como hoy existían candidatos a presidente y candidatos a vicepresidente se votaba de forma distinta hoy a gente vota no presidente y vice está atrelado a él a gente no precisa nem saber quién es él viene automaticamente en aquella época no se votaba para presidente se votaba para vice podía até dar coincidencia de ganar um de un partido y otro de otro y ser antagónicos como de fato aconteceu en la historia del Brasil y entonces él fue candidato a vicepresidente ese jaguarense y tinham tres candidatos Ruy Barbosa famoso Ruy Barbosa que era un baiano o Nilo Procopio Peçanha Nilo Peçanha y Alfredo Varela que era un jaguarense ele tirou segundo lugar ele ganhou do Ruy Barbosa mas perdeu para o Nilo Peçanha e se ele tivesse ganho esse pleito em 1909 morreu o presidente Afonso Pena morreu que foi o eleito para presidente e assumiu o vice Nilo Peçanha então se ele tivesse ganho essa eleição nós teríamos tido um presidente jaguarense e pouca gente sabe da existência dele temos então a biblioteca Almiro de Lima Pio como já falei anteriormente ele foi uma pessoa muito dedicada a cultura ele era praticamente um autodidata era uma pessoa muito culta muito benquista aqui pela comunidade foi vice-prefeito de Aguarão então ele foi um dos idealizadores do instituto então como homenagem a ele foi dado então o nome da nossa biblioteca e o nosso arquivo histórico é Léo do Santos Brum como já falei também que também foi um dos idealizadores ele recebeu vários prêmios literários não de grande de grande vulto vamos dizer assim tudo regionalizados aqui no Rio Grande do Sul mas prêmios da Assembleia Legislativa prêmios da Universidade Federal de Porto Alegre que ele conquistou escrevendo contos escrevendo tudo relacionado ao tradicionalismo atualmente o instituto é composto por mais ou menos 25 25 confrades que é uma confraria 25 confrades que são efetivos que participam das reuniões sempre quando existe alguém a ser indicado a pessoa alguém conhece alguém daqui de dentro conhece a pessoa e indica sabe que ela tem um pendor para a história ou para a geografia porque é difícil hoje em dia é difícil a gente ter o feeling a pessoa tem que ter esse feeling de história muitas vezes a gente tem um contexto histórico disponível e não se dá conta então a pessoa é indicada a gente bota em discussão numa reunião ordinária e se aprova ou não o ingresso dessa pessoa desse pseudo confrade candidato isso que eu falei do feeling é muito importante porque eu vou só exemplificar isso que eu falei teve um tem uma prima minha que trabalha na Santa Casa e estavam fazendo uma remodelação do ambiente lá do arquivo não sei exatamente o que estavam fazendo encontraram um livro de atas onde consta o lançamento da pedra fundamental da construção da Santa Casa onde esteve presente ninguém mais ninguém menos do que o general Osório o patrono da arma da cavalaria brasileira é um dos grandes próceres do exército brasileiro e ele esteve presente porque comandava a guarnição de Jagorão naquela época e ela me chamou dizendo se eu tinha interesse em verificar o que eles estavam jogando fora se desfazendo vamos usar o termo mais leve se desfazendo daqueles itens se havia algum deles que tinha interesse para o instituto eu fui lá e me deparei com aquela preciosidade e trouxe para cá quer dizer que se a pessoa não tem esse feeling vai para o lixo um livro que contém ali a pedra fundamental da Santa Casa que é uma das mais antigas do Rio Grande do Sul então essa percepção que muitas vezes a gente não encontra em muitas pessoas infelizmente então muita coisa se perde aí houve também aqui tem um imobiliário que pertenceu ao padre Godolfred Wevers que foi o que criou o círculo operário e ele estava lá atirado num canto de uma sala obsoleto porque é um imobiliário antigo não é apropriado mais para se sentar porque as cadeiras não estão justas estão cambaleando e aí estava jogando lá e foi resgatado e trouxemos para cá então tudo isso aqui é fruto de alguém que tem essa visão essa percepção que na grande maioria das vezes falta para a população em geral como fazem vocês o controle do material e isso cada tanto vocês fazem uma fiscalização não existe um livro onde são relatados todas as doações como a maioria dos se não digo quase a totalidade dos itens que são doados aqui esses que estão expostos aqui são visíveis a gente não faz esse controle não sei se isso é um pecado que a gente deveria fazer mas eu não me recordo nesses vinte e poucos anos que estou aqui de ter dado falta de algum item de algum utensílio aqui do instituto a Marla Funcionário é muito dedicada muito faz mais de quatro décadas que ela trabalha aqui então ela conhece isso aqui melhor que a casa dela ela passa mais tempo aqui do que na própria casa é uma pessoa extremamente responsável muito solícita qualquer tipo de atividade que a gente necessita ela está sempre pronta a colaborar tivemos um exemplo clássico agora da feira do livro onde pela primeira vez o instituto histórico teve um instante inédito até então e nós expusemos lá as capas dos cadernos jaguarenses com os índices o nosso presidente fez a exposição lá para que o pessoal tenha noção do que é produzido aqui no instituto e ela se prontificou a ficar lá durante o período que nenhum confrade podia ficar ela ficou de forma efetiva lá no nosso estande então é uma pessoa muito é e a grande maioria dos partícipes da confraria tem as suas atividades laborativas funcionais então trabalha num local trabalha num outro então todos tem a sua ocupação principal e aqui então é aquela parte do amor por aquilo que se faz a gente faz nós somos na verdade devotos disso aqui a gente faz tudo de coração sem receber nenhum tipo de remuneração muito pelo contrário muitas vezes a gente tem que despender de dinheiro do próprio bolso para poder arrumar alguma coisa que está desarrumada estragada enfim mas é isso que faz perdurar é esse amor essa dedicação essa causa nobre que todos nós incorporamos ao nosso espírito para manter isso aqui do jeito que é se não fosse dessa forma certamente não estaria mais aqui são quase seis décadas já de funcionamento e sempre paulatinamente melhorando as publicações são um exemplo clássico disso levou 24 anos para sair a primeira depois mais oito anos para sair a segunda e agora a gente consegue manter uma regularidade claro que com o apoio do legislativo que custeia a edição mas de qualquer forma a gente consegue produzir porque tudo que está ali é produzido por nós pelos confrados que estão aqui escrevendo pesquisando enfim colocando no papel aquilo tudo que está oculto em algum lugar diga-me conte-nos o horário como como fazem para chegar aqui certo o nosso horário aqui é das oito e meia às onze e meia e das quatorze horas às dezessete e trinta de terças às sextas segunda-feira não funciona que é o dia da manutenção aqui e final de semana também também não funciona e sempre temos a nossa funcionária aqui a dona Nilza que ela franquia é a entrada das pessoas aqui que tem interesse e convidamos todos aqueles que tem interesse por história por geografia por relíquias é gratuito temos o museu aqui com tudo exposto a dona Nilza também consegue fazer a exposição já tem material muito bom sim tem muito material já é assíduo a visitar mas há material que só ao chegar a gente já vê que é muito bom inclusive temos obras de arte do nosso artista Cláudio Silveira sim temos temos sim ele foi um artista destacado aqui na nossa região era uruguaio mas ele também desenvolveu trabalhos aqui em Jaguarão Las Vegas regalos especiales lonas impresas adhesivos sublimação bordados banners e muito mais estamos em Calle Virreia Redondo 1263 casi Jerônimo Paseiro Rio Branco Las Vegas personalizando regalos especiales Banner muito obrigado foi um grande prazer por visitar por receber e abrir a porta do Instituto muitas gracias certo nós que agradecemos a oportunidade de poder divulgar essa entidade tão preciosa que Jaguarão tem e poucas pessoas conhecem é incrível isso tem quase 60 anos e tem muitas pessoas que nunca vieram aqui são jaguarenses residem aqui e nunca estiveram aqui no Instituto Histórico sempre algum conhecimento se adquire sempre a gente tem ideia também muitas vezes a gente não digo convoca mas convida os alunos algumas exposições aqui verbais sobre o material que tem aqui eu já tive a oportunidade de fazer para vários alunos que os professores acabam tomando conhecimento da existência do Instituto e de algumas atividades que o Instituto desenvolve junto à comunidade e aí eles fazem esse despertar nos alunos trazem os alunos aqui para conhecer etc e tal e se desse universo de alunos aqui a gente conseguir cooptar de 3 a 5% já está muito bom hoje charlamos com um dos confrudes ou colega Wagner Pacheco dos Santos os invitamos a um novo encontro na próxima semana graças a todos a um novo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.